Las vicisitudes varias surgidas durante los días dedicados a preparar esta intervención han despertado en mí el recuerdo del recorrido que hacía en los años en que venía a dar clases de literatura o de filosofía a las chicas de Gup, franquear la puerta de entrada, cruzar el claustro, recorrer el pasillo estrecho, subir escaleras, atravesar el salón de estudio, acceder al pasillo de las clases y entrar en el aula. En aquel punto apetecía llegarse hasta una ventana y asomar la mirada a la amplitud libre de los patios, siempre risueños como es propio de todo patio de recreo de escolares. Pues por esas vicisitudes mis palabras se quedan en cinco o seis minutos, magnitud utópica en cualquier caso, para hacer un elogio a la grandeza humilde de las ursulinas de Sigüedda. Elogiar es alabar las cualidades y méritos de personas o cosas. En el caso de personas, los elogios se dedican, no simplemente se hacen. Tienen algo de religioso, siempre que la nobleza los presida. Y antes responde al euloguein griego, de cuyo significado se ha contagiado nuestro elogio actual. Elogio significa en latín epitafio, pero por el parecido fonético con eulogos, euloguein griego pasa a significar alabanza. Alabanza, euloguein griego significa hablar bien. Al apreciar los valores de una obra o de una persona surge el reconocimiento, el aplauso y hasta el cariño. Pues para eso mismo estamos aquí, unos y otros, para hablar con corazón noble y agradecido de las ursulinas. Y además, para hacerlo con el genio y el talate que ellas mismas muestran en esta efeméride, han escrito en una carta universal, queremos comunicaros que estamos contentísimas, contentísimas, de poder celebrar estos 200 años. Que no son poca cosa. Vaya por delante que el colegio de usulinas es la institución educativa más perdurable de la geografía provincial. Y el primer instituto de enseñanza media de Guadalajara, que fue uno de los primeros de España, abierto en 1841, ni la escuela de magisterio, que acaba de celebrar en 2017 sus 175 años, llega a los dos siglos que estamos conmemorando hoy aquí. Como centro docente solo tiene más años el seminario de San Bartolomé, aunque era seminario de Sigüenza y ahora, en este siglo, lo es diocesano en Guadalajara y tiene quizá, hay que decirlo así, la quiebra de la enseñanza. Pero tampoco es este el único motivo de elogio para las ursulinas. Elogio de la grandeza. Que sea la grandeza, que sea la grandeza, lo entendemos todos. No obstante, siguiendo también los caminos de las ideologías, del adjetivo grandis en latín, los diccionarios derivan una vía de comprensión hacia granum, que significa granum. Y esta excursión filológica nos viene pintiparada. Podemos entender y explicar la grandeza como obra granada, que ofrece matices fáciles de advertir. Por un lado, los granos son el fruto, y hemos de entender que no habrá grandeza allí donde no ha granado algo, por los frutos secos, vacíos, güeros, se desechan. Además, grano a grano se hace granero. Nadie lo discute. Y así llegamos a la imagen de la granada con la que nos hemos encontrado al entrar. La Alameda se abre y se cierra con pirámides coronadas de granadas, por voluntad del obispo Bejarano, precisamente el perrado que pidió a las ursulinas que vinieran a Sigüenza, como queda dicho. Y aquí ellas, las hijas de Santa Ángela, han ido acopiando grano a grano, día a día, durante 200 años, el mérito que hoy le reconocemos y aplaudimos. Lo han ido granando en los miles de chicos y chicas aquí atendidos e instruidos. Más de 30.000, según el cómputo generoso de don Felipe Teres. En cualquier caso, muchos alumnos y alumnas que pueden compararse cada uno al grano de una granada. De entre todas las alumnas, una singular o santa. Eusebia García García, la Carmelita Teresa del Niño Jesús. El conjunto, pues, puede simbolizar el gran fruto que alaba la Biblia por ser uno de los que enriquecen la tierra prometida. A fin de cuentas, reconocemos una grandeza granada, como en tantas visitas y mensajes les confirman sus alumnas a las ursulinas que nos han invitado a esta fiesta mayor. Ellas son la grandeza granada. Y grandeza humilde. Grandeza granada y grandeza humilde según el respirar y sentir de su fundadora. Ayer mismo, Madre Asunción explicaba en una entrevista radiofónica en COPE que Ángela de Merici no quiso fundar Angelinas, movida por su voluntad humilde. Y decidió que su congregación se llamara de Santa Úrsula o Súrinas. La humildad, por lo demás, suele acompañar a las mujeres cristianas que se consagran a la vida contemplativa. En cualquier caso, quienes tratan y conocen a esta comunidad saben de ello, de su humildad. Hasta en los aspectos más materiales, sus celdas, sus comidas y hasta las planchas con que enlucen los hábitos. Cabe añadir que esta grandeza humilde aparece encuajada en la historia de las hijas de Santa Ángela. Del humilde propósito e intención de educar a las niñas a quienes nadie atendía, surge la primera congregación femenina dedicada a la educación de niñas y jóvenes. Y ya van casi 500 años, otra magnitud de grandeza. La fundadora no se puso a dar lecciones de pedagogía, sino a prestar ayudas y servicios a las chicas necesitadas, empezando por la casa y la comida de la que tenían perentoria necesidad. Con este estilo evangélico, he recogido algunos principios que favorecen, ha dejado ella algunos principios que favorecen cualquier proyecto educativo y que yo recojo en media docena de frases. Escribió Santa Ángela. Que tengáis un conocimiento personal de cada una de vuestras alumnas, no sólo el nombre de cada una, sino también su peculiar estado y condición. Sed afables y humanas. Conseguiréis más con cariño y suavidad que con severidad y duras reprensiones. Guárdense de querer e imponer, de mandar e imponer a la fuerza. Amad a vuestras queridas hijas por igual y no distingáis a una más que a otra. Santa Ángela de Mérici, en efecto, no aparece como maestra pedagoga en los ritos, pero su sabiduría para la educación está llena de aciertos. De las subsurridas de Sigüenza. Ángel Mejía, historiador, ha escrito La ciudad de Sigüenza la podemos considerar como uno de los focos educativos de mayor reigambre y con mayor prestigio dentro del panorama educativo español durante la edad moderna. Su estudio de prefectores y maestros se refiere a esos siglos. Pero cabe extender, esto lo añado yo, la valoración al medio siglo largo que ha vivido la actual comunidad de ursulinas en Sigüenza. Remodelaron el internado, como ha quedado dicho, y llegaron a tener en años posteriores hasta más de 200 chicas internas. Hoy son 57. Sigüenza era en aquellas décadas un esplendor estudiantil que tuve la fortuna de vivir como estudiante en parte y como profesor también. Felipe Peces habla de ello igualmente en el libro ya refugido. Y don Juan Antonio Martínez Gómez Gordo, padre de Pilar, también habló y escribió de este hermoso plantel de centros educativos que poblaban Sigüenza. Puede leerse en análisis seguntinos del año 2007. A lo mejor hasta me dejo yo alguno ahora. Escuela de Magisterio, Instituto de Ensenada Media, Escuelas Nacionales, Escuela Hogar, Colegios Femeninos de San José y Ursulinas, Seminario Mayor, Seminarios y Casas de Formación de Maristas, de Hermanos de la Sagrada Familia, de Josefinos, Centro de Cultura Popular, Colegio de la Sagrada Familia. Espléndido cuadro, espléndido momento de la enseñanza en Sigüenza. Y ahí estaban pujantes las usulinas. Mucho más de lo que dos siglos atrás parecía conjeturar el canónico magistral que predicó en las sombras fúnebres del obispo de Gerán. En ese sermón fúnebre, el Serapio Serrano, el canónico magistral, dedicaba el penúltimo párrafo a las usulinas y decía estas palabras que al final parecen dejar una inseguridad en el aire. Vosotras también, hijas de la bienaventurada Ángela, caritativas usulinas, vosotras también perpetuaréis la memoria de nuestro difunto prelado. Nuestros descendientes recordarán con gozo y alegría no el que haya invertido en las fundaciones de Molina y Sigüenza cerca de dos millones de reales, sino el que haya proporcionado a sus madres una educación ventajosa. Y qué desconsuelo, señores, que esta obra, la mayor sin duda con que el señor de Gerán no quiso fortalecer su iglesia, no haya recibido de su mano la perfección necesaria. No tenía mucha seguridad. Nosotros sí, tenemos la seguridad y la aplaudimos de los 200 años de las madres usulinas aquí en Sigüenza y ahora en esta casa. Para vosotras gratitud, para vosotras aplauso, para todos ustedes, gracias y benevolente. Aplausos 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 Aplausos